No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia, de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Muy, 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 muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su décimo segunda temporada Aquí nos estamos esperando para pasar una mañana llena de invitados, llena de información Como digo yo, nos gusta desaznarnos con los invitados que traemos Señores, señores, para comunicarse con nosotros las redes de comunicación son todas iguales Twitter, Facebook, Instagram es arroba día a día BTV O sea que no tienen forma de no comunicarse con nosotros Y si no les gustan las redes sociales se pueden comunicar por el celular Que está apareciendo al pie de la pantalla Mandarnos un Whatsapp y nos comentan ¿Qué les gusta? ¿Qué no está? Ah, está ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Este, y gente que quiera que traigamos de invitados Los 15, ah Señores, señores, ha pasado un montón de cosas también a nivel de noticias Pero todavía les estoy dejando descansar Estamos en carnaval Mañana arranco a comentarles cosas de la actualidad que no es muy agradable Este, pero nos vamos ya, 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 ya mismo para nuestra mesa Señor director, me muevo Porque ya tenemos a nuestro primer amigo invitado Nicolás de Barribieri Muy buenos días, bienvenido Buenos días para ti, Pito, y gracias por la invitación Pero, por favor, un placer desaznarnos Porque el que sabe, sabe Y el que no aplaude como yo que ando aplaudiendo todo el día Entonces aplaudo No, 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 que vas a aplaudir Nicolás, se vienen los... arrancaron las... Tuvimos el primero de neto El viernes, como dice Darwin de Boccati Este, pero bueno, pero arrancan las clases De todos los niños del país ahora, en horas Sí, señor ¿Qué genera esto en la familia? Bueno, primero que nada, genera una alegría inmensa, infinita Los padres, ¿verdad? Gracias a Dios, se acabó, ¿verdad? Se acabó el sufrimiento ¿Qué hacer con los gurís? Entonces, algunas cosas que me parece interesante repasar A ver, cuénteme Y para mí es una suerte como que hago como de evolución, digamos De lo que vivo en el consultorio, en mi vida personal como papá Y en el consultorio como profesional En todos los roles, ¿verdad? Exacto, estoy en todos los lados del mostrador Entonces, digo Solemos llegar a este momento del año con mucha ansiedad Por parte de los padres Y la ansiedad no suele ser buena consejera, ¿verdad? Porque suele generar mucha confusión Entonces, una... ¿Ansiedad por que llegue ese momento y yo deje de tener a los niños en casa? Sí, ansiedad mezclada con alegría Mezclada con, hay que volver, palabra que detesto A la rutina, cómo armo la rutina, los horarios Será tema para otro programa, las hiperagendas, ¿verdad? Cómo armo la hiperagenda de mi hijo Pero eso es tema para otro programa Vamos a concentrarnos en el tema de orientar a los papás De cómo entonces encauzar los niños en el colegio Y los adolescentes en el liceo Sin perder de vista lo esencial, ¿verdad? Dijiste que es mala consejera la ansiedad La ansiedad es pésima, consejera, ¿verdad? Sirve solo en contadas ocasiones para salir, ¿verdad? En situaciones arriesgadas, ¿verdad? La ansiedad es una respuesta fisiológica cuando hay una... Adrenalina Exacto, una sensación de amenaza de algo Después es pésima, consejera Y en estos momentos, ¿verdad? En que para los niños, para los niños, ¿verdad? El estímulo de escuela es un estímulo neutro Porque así lo fue para nosotros, ¿verdad? Seamos generosos con nuestros hijos Recordemos lo que era para nosotros la alegría, ¿verdad? El entusiasmo, la curiosidad De lo que se denomina en los niños la epistemofilia Que es el deseo natural por conocer, ¿verdad? Eso yo lo encuentro en todos los niños Conforme se va acercando a esta fecha Hasta que después vienen los padres, ¿verdad? Y arrasan con esa... ¿Es deseo? Deseo por conocer La epistemofilia se le denomina la curiosidad innata, ¿verdad? ¿No les da temor? Entonces enfrentarse a un nuevo maestro A un nuevo grupo de compañeros No, a mí... Mirá, pensé que... En mi humilde experiencia El temor es algo que aparece en la evolución En la evolución, sí, ¿verdad? Adolescencia, con los primeros ahí Dicen por ahí que la felicidad es la ausencia de miedo Dicen por ahí dos cosas Por eso son tan felices los niños Bueno, podría ser una de las causas Hay muchas causas, ¿verdad? Pero dicen por ahí que... Seguro que la felicidad tiene cara de niño Dicen que la felicidad está en la antesala de la felicidad, ¿verdad? En lo previo Y dicen por ahí que la felicidad es la ausencia de miedo, ¿no? Este... Y vaya si... Pareciera que la felicidad es como la nada Eso que se quiere explicar desde otro lado, ¿no? Bueno, lo que hace décadas los psicólogos y los educadores intuíamos Hoy por suerte las neurociencias han avanzado muchísimo Y están pudiendo, ¿verdad? Medir, estudiar, cuantificar Cosas que para nosotros eran intuitivas, ¿verdad? Como la felicidad Como la felicidad, por ejemplo Según la zona del cerebro que se estimule Exactamente, exactamente, ¿verdad? Bien, o sea que el niño está ansioso positivamente Positivamente por empezar las clases Los adultos no tanto Los adultos no tanto Es otra ansiedad Porque para nosotros, ¿verdad? Es... Ah, y le tocó de maestra fulanita Que es una... Ah, que ya la conozco De la hermana mayor Es una vieja reventada Claro, entonces Le ponemos nosotros, ¿verdad? Nuestra mochila La hablábamos antes, Salia Lalea Le ponemos nuestra mochila A una mochila Este que en realidad el niño debe estar Debe tener Los materiales básicos Que nos piden en la circular del colegio, ¿verdad? Y no mucho más Mamá, ¿qué va a pasar? No lo sé Mamá, ¿con quién me voy a encontrar? No lo sé No lo sé Pero ahora Y más que nunca, Fito El aprendizaje Y el concepto de aprendizaje Está en plenísima mutación Entonces El aprender es una Es más que nunca Una aventura indescifrable, ¿verdad? Y yo creo que lo que tenemos que transmitir Más que nunca también Y que lo transmitimos en casa Es el amar por aprender, ¿verdad? Y el aprender a aprender Que parece un juego de palabras Pero no lo es, ¿verdad? El aprender a aprender El llegar a una situación Lo más neutralmente posible, ¿verdad? De manera de poder razonarla Lo más neutralmente posible, ¿verdad? Ahora Sí No, porque me decían las ansiedades Yo me quedé por ahí Porque también decíamos Para los padres Qué bárbaro Qué suerte Empiezan las clases Ya no voy a tener un curio acá Pero también está El pa, bueno Entonces a tal hora Tengo que empezar a levantarlos Para empezar a ir Para después Dejarlos de la escuela Pasar para mi trabajo Pasar por la tal ¿Qué es lo que Porque es todo negativo Entonces ¿Me explico? Para el adulto Sí se puede El mensaje debe ser Sí se puede Les recomiendo que vean Tú la has visto Una película hermosísima Italiana La vida es bella Sí Ah La muchísima película En donde En un campo de concentración Un papá Era capaz de transmitirle A su hijo Que la vida Valía la pena Vivirla igual ¿Verdad? O sea El mundo de los niños ¿Verdad? Tiene mucho que ver Con cómo le transmitimos Los adultos Nuestro mundo O sea El mundo es una construcción Subjetiva La realidad es una construcción Subjetiva ¿Verdad? Tú y yo Y los demás invitados Estamos acá hoy martes Y sin embargo Tú estás atento A determinadas cosas Yo estoy atento A determinadas cosas En función de tu biografía Tú mirás determinadas cosas De tus intereses Etcétera Y yo de los míos Claro Entonces nuestras realidades A pesar de estar En este momento sentados En el mismo Son totalmente distinto Son totalmente diferentes ¿Está? En el niño Y esto está estudiado Cuantificado De medido Etcétera Etcétera La mayor influencia Es la de sus Este Los agentes de cambio Más importantes Que son sus progenitores Sus papás ¿Verdad? Los educadores Más importantes Los educadores calificados ¿Verdad? Entonces Eso depende La escuela va a ser Lo que nosotros Le transmitamos a los niños Lo que va a ser La rutina va a ser Lo que nosotros Les digamos A los niños Lo que va a ser ¿Verdad? Entonces Si una persona En una situación Hipercrítica Es capaz de contagiar Igual a un niño ¿Verdad? El sentimiento De alegría De alegría De vivir De asumirlo Una cosa Bien crítica Como un riesgo Que vale la pena Etcétera Bien podemos nosotros Estar en una vida Estresada Y no transmitírsela Exactamente En criollo Exactamente Eso voy Pero somos conscientes Los adultos De cuánto Estamos educando Todo el tiempo No por la palabra Ni mucho menos Por cosas que van Mucho más allá No lo somos Por lo que no digo Por lo que no hago No lo somos Hasta que lo somos Hay dos conceptos ¿Verdad? A ver El síntoma Es el límite ¿Verdad? Si Si nuestro Si vemos Que el niño Está Por ejemplo Que no quiere ir Al colegio Que tiene Este Que las rabietas Se han incrementado Que el llanto Se ha incrementado Que llora porque sí O porque nada Que las conductas basales Se han incrementado ¿Verdad? Que hay alteraciones En el sueño En la alimentación En su manera de jugar Hay prender las alarmas ¿Verdad? Pero hasta eso ¿Verdad? Hasta eso Saber manejar el estrés Con inteligencia emocional Mirá Pero Termina la frase Si veo todos estos síntomas Quiere decir que lo que estoy fallando Soy yo Sí Esta es la imagen El estrés ¿Sabes cómo es? Es como ¿Viste cómo te pones a cocinar Y prendes un extractor? Sí ¿Verdad? Pero ¿Verdad? Que entra alguien Y uno se acostumbra Que pasa eso Porque estás cocinando Hasta que lo apagás Hasta que lo apagás ¿Verdad? Y cuando lo apagás ¿Verdad que decís ¿Cómo podías estar Con eso prendido? Esa es la imagen Qué moderno Qué joven que sos Bueno ¿Yo sabés cuál es el ejemplo Que pongo siempre Para explicar eso? La heladera ¿Te acuerdas la heladera Que se prendía el motor? Y todo ¿Verdad? Lo viejo Hasta que cuando se apagaba Quedaba la casa Y decías Ah, por favor Decías Love Love Lo que pasa es que era la heladera No sé Sí, la heladera de los abuelos Es cierto Es grande Y después Como te decía hoy Recordar Sí La palabra recordar Es una palabra hermosa Que viene del latín Recordis Que significa Volver a pasar por el corazón Opa Entonces yo le pido a los papás Que sean generosos Y recuerden Las vivencias Que nosotros Teníamos en el colegio ¿Verdad? La belleza La hermosura Que era para nosotros ¿Verdad? Entrar a la clase Ver No sé Ese pizarrón Vacío ¿Verdad? Llamándonos A llenarlo ¿Verdad? Con ideas Es poético Lo tuyo Tuviste una escuela Preciosa Una infancia feliz Tuve una infancia muy feliz Pero y si los padres No tuvieron esa infancia feliz Y para ellos Fue una tortura Ir a la escuela Bueno Siempre Bueno Hay un poeta Hay un poeta por ahí Que dice Siempre se está a tiempo De tener una infancia feliz ¿Verdad? La manera en como Reconstruimos nuestra historia También se sabe hoy Que es Que es algo plástico Que es algo movible ¿Verdad? Que uno lo construye Que uno lo construye ¿Verdad? Entonces El papá Que no pueda recordar Bonitamente Lindamente ¿Verdad? Sus recuerdos Que se los imagine Bien La idea es La idea es Que los niños concurran A la escuela Con una Limpio Con ganas Con ganas De aprender Con la mochila Livianita Ahí está Solo con los útiles Y nada más Los miedos de papá La ansiedad de papá El terror de mamá El cansancio La rutina Que quede en casa Que lo lleven al colegio Vos que estás Con todos los juristas Y todo El tema del celular Por ejemplo Está Obviamente que en el liceo Y en las universidades Pero en la escuela También está generando Situaciones nuevas Tengo entendido Bueno Francia ¿Verdad? A partir del año pasado ¿Verdad? Que en Francia Prohibieron Sí Prohibieron ¿Verdad? No sé cuántos millones De franceses Es que concurran A educación primaria Secundaria No recuerdo No quiero decir Una cifra que no es Se puede googlear fácilmente Que lo prohibieron ¿Verdad? Yo aplado a ese tipo De iniciativas Yo en el consultorio Particularmente Les pido a los papás Que me ayuden ¿Verdad? Que sean coagentes De cambio conmigo ¿Verdad? Y que no los llamen En el momento En la consulta Claro Durante la consulta Y que traten De que los niños Y adolescentes En niños no Directamente Les digo Que no lo manden Con el consular En los adolescentes Yo les pido Que lo que lo tengan ¿Verdad? Dado vuelta Muteado Que si es algo importante Que nos van a encontrar ¿Verdad? Y en general Respetan Tiene que ver conmigo Por supuesto también ¿Verdad? Mi celular está muteado Lejos De vuelta ¿Verdad? Por supuesto Lo vimos en otro programa A eso voy En lo que uno transmite No es solo lo que habla Lo vimos en otro programa El aprendizaje por imitación ¿Verdad? Ahí está Hoy sabemos Que el ser humano Aprende muchísimo por imitación Y hoy sabemos Que la emoción Es una fuente de aprendizaje Muy válida ¿Verdad? Así como también La relación que establece Con el educador ¿Verdad? ¿Verdad? Otro tema Para otro programa ¿Verdad? La relación que establecemos Con los educadores ¿Verdad? Moldea Y dictamina ¿Verdad? La velocidad Y la De aprendizaje Exacto Y la energía El volumen El caudal De velocidad Con el que aprendemos Y la forma en que el educador Se relaciona con tu hijo También Sí Por supuesto Yo sé Afecta a todo Yo sé en el consultorio Que no hay nada Que impacte Más Más rápidamente Y más abundantemente En la autoestima De un ser humano Que el sentirse Incondicionalmente aceptado E incondicionalmente querido ¿Verdad? Y esto creo que es trasladable ¿Verdad? Esto es trasladable al aula ¿Verdad? Entonces Pero esto es más un llamado Para los educadores A los educadores Pero para los papás también ¿Verdad? Porque Sí, porque los papás Tienen que ayudar Exacto Y porque la casa Es la primera escuela ¿Verdad? Y si se quiere De las más importantes Es bravo Es bravo Moviliza también A quienes no tienen Nada que ver O sea, por ejemplo También De repente Hay hermanos mayores Que están en la suya En sus horarios Y también le afecta El comienzo de clase De los hermanos menores Por ejemplo Sí Yo he tenido Experiencias muy gratificantes La verdad En que se involucran mucho Los hermanos mayores Hay que Digamos En su rol ¿Verdad? El hermano padre no De hermano hermano Exacto ¿Verdad? El padre es padre El hermano no Es hermano ¿Verdad? Hay una fina Porque de repente Es en quien recae Llevarlo O irlo a buscar Después de Si no hay un educador ¿Verdad? Si no hay en casa Si el adulto está ausente ¿Verdad? Sí Tenemos que empoderar La figura del hermano mayor O lo que haya ¿Verdad? Porque los niños necesitan ¿Verdad? Una figura Para bajar Sus niveles de ansiedad Necesitan que Que el capitán Que haya Alguien Timoneando ¿Verdad? Es un gran gerador De ansiedad De niños Cuando el barco A la deriva Cuando no hay timón ¿Verdad? Alguien tiene que estar timoneando Si me preguntabas ¿Verdad? Timonean Los tutores Padres Madres Abuelos ¿Verdad? Y hermanos mayores Van ahí acompañando ¿Verdad? Pero las cosas en su lugar Decís En un momento decías Tífer No entrar en pánico Olvidando lo esencial Porque hay gente Que entra en pánico Realmente cuando comienza La clase de nuevo Todos los años Entra en pánico Hay gente Nos cuesta Nos cuesta Acá tengo buenas Ay papás Acá tengo buenas Y buenas noticias Parecería ser que Si bien Este Las neuronas Es mentira ¿Verdad? Que se van muriendo ¿Es mentira? Es mentira El cerebro es estímulo dependiente Toda la vida me engañaron El cerebro es estímulo dependiente Y un cerebro estimulado ¿Verdad? Es una cosa Y un cerebro no estimulado Es otra cosa ¿Verdad? Y lo neurodegenerativo ¿Verdad? Se acelera un cerebro no estimulado ¿Verdad? Y se frena Se frena Y aparecen otras redes En un cerebro correctamente estimulado ¿Verdad? Por eso los clubes de abuelos Son tan buenos Perdón Sí, por supuesto Tema para otro programa Sí, por supuesto Y si lo anexas a un jardín de infantes También Ni te cuento Sí, por supuesto Bien, doble Es un antidepresivo natural ¿Verdad? E inocuo ¿Verdad? E inocuo Sin contraindicaciones Pero sí Pero ya vamos al tema anterior Es cierto que a partir de determinada Se dice que ya vamos aprendiendo Cada vez menos ¿Verdad? Y que nos cuesta aprender A la velocidad que aprendemos En los primeros años Pero entonces Lo esencial Lo esencial Transmitir el amor por aprender El amor por la aventura Del aprendizaje ¿Verdad? Que es cada vez más desafiante La aventura Sí, por supuesto Me gusta Es un viaje lindo Y divertido de recorrer Si vas positivamente O sea, si no tenés tanto negativo En la mochila Sí, por supuesto Bien Nos vamos a una tarde Muchísimas gracias por acompañarnos Tenemos 20.000 temas Para seguir hablando Así que te vamos a volver a convocar A ustedes por la invitación Muchísimas gracias Nosotros vamos a una pequeñísima Y ya volvemos a ir más Día a día todavía Para vos De su miseria De su mundo atroz Con la esperanza